Son las 4 de la mañana, hoy nos espera un día largo, así que buenos días desde la estación biológica de Sota, nos vamos hacia Barra del Colorado. Seguro que muchos de vosotros conocéis el Parque Nacional de Tortuguero, que es uno de los sitios más visitados de Costa Rica, una reserva preciosa, pero hay una justo encima que es muchísimo más grande y es Barra del Colorado, está casi en la frontera con Nicaragua y desde aquí podemos ver toda esta llanura, Tortuguero queda hacia allá, pero es que esta Barra del Colorado es de las reservas, si no la más grande de las más grandes de Costa Rica. Además queda pegada a una reserva enorme de Nicaragua que es Indio Maíz. Hasta hace no muchos años llegar aquí era una odisea, es muy complicado, ahora más o menos han ido arreglando las carreteras y hemos llegado hasta Puerto Lindo, que es como el último lugar donde llegamos en carro y aquí sí o sí tenemos que coger un bote para llegar a nuestro destino y el lugar la verdad es que es bastante poco turístico hasta el momento, la mayoría de gente que viene aquí en verdad viene a hacer tours de pesca, a pescar, pero yo creo que esto en términos de fauna, naturaleza y paisaje también tiene que ser espectacular, una reserva como de 90.000 hectáreas. Bueno vi así de cubierto por el sol, me veis un poco tapadillo, este canal es impresionante, parece que estamos aquí en el Amazonas, la cama está, la cámara está sucísima, parece que estamos aquí en pleno Amazonas, es increíble el paisaje y vamos parando porque se ven un montón de animalitos que estamos viendo aquí, que hay monos congo y mono araña prácticamente juntos, hemos visto un montón de garzas y nada más arrancar ya con la cámara tope. Aquí hay un animal, un mamífero muy especial que no creo que lleguemos a ver, muy difíciles porque están debajo del agua, son los manatíes, hay un cartellito que dice que bajamos la velocidad porque puede ser zona de paso para ellos y ahí ese canal es un canal artificial de un montón de kilómetros llega hasta Tortuguero, como 30 y pico kilómetros. Ahora mismo estamos casi casi en Nicaragua, estamos muy al norte de Costa Rica. Hemos llegado a la desembocadura del mar después de navegar un buen rato, como veis no está lloviendo, voy con paraguas para el solazo, estamos a mediodía y pega en un sol terrible, qué bonito esto aunque está bastante lleno de basurilla, vamos a recoger un poco lo que podamos con la bolsita que hemos traído. Uff, como pega el solazo. Parece medio para esas personas, ¿eh? Vale, ¿cómo es bien? ¿Qué haces que es? El solazo. Llegamos a Barra del Colorado Pueblo, estamos en Barra Sur, digamos que dentro del Caribe esto es lo más al norte en Costa Rica que puedes estar en pueblos y aquí pues si tienen como algún pequeño alojamiento, alguna pues tienda pulpería, la verdad es sorprendente ver que hay pueblos aquí, es remoto de llegar, no hay carreteras, se llega solo como hemos venido. En barco y son bastantes horas, incluso por el camino se van viendo casitas, hay metidas mini poblaciones y pues son remotas. Aquí sí, en esta zona en Barra hay un aeropuerto, un aeropuerto pequeñito que llegan avionetas pero aún así me cuentan que hay gente aquí que vive en este lugar que no han llegado a salir mucho de la zona. Incluso me contó Heiner que una vez un niño se sorprendió mucho por ver un coche porque claro aquí no hay, no hay coches y una vez le vio a ir con uno llegando por el puerto y dijo wow es la primera vez que veo un carro. Así que sí es una zona bastante remota de Costa Rica y eso lo hace tener un encanto también muy especial. Desde 2018 aquí existe como esta acera que puedes pasear por el pueblo que realmente antes de eso pues mira el lugar es bastante empantanado, un swampo que dicen aquí, como un pantano. Y también donaron unos canadienses un edificio que ahora mismo ahí lo tenemos, es como la policía. Todo este pueblo y las zonas en las que estamos pasando realmente están metidos en una isla natural increíble, en una reserva biológica gigante y eso es genial para fotografía de fauna. Hemos hecho alguna fotillo en el barco mientras navegábamos, iguanas, de garzas, bastantes aves en general. Y si te gusta la fotografía, si quieres aprender conmigo, ahora mismo estamos en Black Friday, en la época en la que mis cursos estaban al mejor precio. Así que si los quieres conseguir y además entrar en un sorteo de un viaje de hasta 3.000 euros pues es ahora, es el momento. Te dejo por ahí abajo el link en la descripción. Estamos ahora mismo pasando por la escuela, allí hay como una iglesia, un salón de testigos de Jehová, casitas, una escuela, porterías para jugar. Parece ser que esta entidad canadiense, aparte de donar el edificio de la policía, también donó algunas casas, pero de manera un poco aleatoria. Te llegaron y tu casa nueva, tu casa nueva. Y eso podéis imaginar que pudo generar problemas en el pueblo, porque imagínate que a tu vecino le regalan un casoclon y a ti no. Así que ahí sí se nota, las casas que son como este edificio de madera importada y más moderna. Y ahora mismo estamos en el aeropuerto, que prácticamente es en mitad del pueblo, paseando por aquí como si nada, pero mirad que pedazo de pista. ¿Sabéis cuántos vuelos llegan aquí o algo? No es tan frecuente, pero ahora en Costa Rica hay un sistema que puedes mover tanto en Costa Rica por medio de aviones más pequeños. Lo cual, como ven las marcas, puede ser que sea uno o dos al mes. Uno o dos al mes, definitivamente no vuelan mucho por aquí, pero la pista está muy bien. Y bueno, decía que este es un lugar increíble para fauna y no dejan de pasar aves interesantes. Acaban de pasar unas lapas verdes, unos guacamayos verdes, que están en este lado del Caribe. Únicamente les gusta estar en árboles como aquel, en los almendros. Entonces, nos hemos puesto a mirar almendro. ¿Qué hay ahí? También hay lapas guacamayos, pero los rojos. Lapa rojo, wow. Estos sí están más por el Pacífico, pero están empezando otra vez a recuperar áreas por aquí, por el Caribe. Y qué maravilla de animales, qué tamaño. Voy a sacar los fotos antes de que se me vuelan. He venido a la playa que está aquí al lado de la ciudad y también un montón de basura que trae el mar por todas partes. Allá, por cierto, esa montañita que está allí es un volcán antiguo que es Cerro Tortuguero. De hecho, allí está donde el Parque Nacional de Tortuguero y lo que se visita y demás. Se puede llegar caminando, pero es un paseíto largo. Estamos fotografiando a las lapas desde lejos y aquí un hombre súper amable, Iván Jiménez, nos ha invitado a su casa a pasar. Porque aquí están las lapas casi en su jardín, en un almendro comiendo cuatro las tenemos al lado. Qué maravilla para fotografiar esto. Le decía aquí al dueño de la propiedad la suerte que tiene de tener estos animales en su jardín. Hay gente que todavía desgraciadamente tiene estas aves como mascotas en jaulas, en Europa, en todas partes, por América, por Asia. Él tiene aquí ahora mismo cinco en su jardín verdes, rojas que llegan simplemente porque hay árboles de almendro. Lo importante que es tener árboles nativos, árboles frutales que le dan alimento a las aves. Aquí las escucháis que son bien ruidosas y dejan el suelo lleno de las cáscaras de los almendros verdes y rojas en el mismo palo. Qué maravilla. Y qué cerca las estamos teniendo, súper confiadas. Qué buenas oportunidades fotográficas. Hemos bajado un toquecito a caminar y la verdad que sí es grande, sí, esto es mucho más grande de lo que esperaba. No sabía que tanta gente vivía aquí y que había un pueblo de este tamaño con tantas casas. Estos pueblos están un poco abandonados por parte del gobierno, tampoco se sabe muy bien aquí el censo de cuánta gente vive, qué se hace realmente. Sí que hemos visto como varios colegios, varias culturías, no sabemos exactamente cuántas personas viven, pero puede que sean más de 2.000, 3.000. Amor, hace como unos cinco años hicimos un censo con la hermana Dina, la de la Iglesia Católica, y me salieron 420 casas. 420 casas. Sí, pero ahorita hay muchas casas caídas porque las hicieron nuevas. Y hay muchos chiquitos que ya se casaron y tienen sus mujeres. Entonces, alrededor como de las 500 casas. Mujeres y viejos, pero... Pongámosle que vivan tres por casa, por ahí, no sé más. Ajá, sí, más o menos. Entonces, un promedio, digamos así, unas 880 casas. Como 1.500 personas. 1.500 personas. Nos cuentan unos locales que más o menos aquí en Barra Norte puede haber unas 400, 500 casas. Y que estas que donaron, ellos dicen que la primera tanda fue para mujeres jóvenes. Y que ahora están haciendo una nueva tanda de casas que van destinadas a personas mayores. Ponemos rumbo de vuelta hacia la estación biológica El Sota. Si alguna vez venís a la estación, esto es un tour que hacen desde allí. En un día, te sales por la mañana, vuelves por la tarde, súper completo, muy interesante. Y una actividad más que se puede hacer desde la estación, así que muy recomendable. Y podéis ver en el canal el vídeo también sobre la estación, las cosas que hicimos por allí. Así que no te lo pierdas. Chao, chao.